¿Qué pasa? ¿Tú solo играes? ¿Tú tienes lucho? ¿Tú tienes lucho? ¡Qué sabía el rookie! Gracias hombre Ya escucho Revo, MP5 y de todo, pues ya ver He muerto Me mata bro, petadísimo Al menos me he puesto el saco tío Pon el armario donde pilles bro Sí, donde pilles, donde pilles Y pon una cerradura, ¿tienes por una cerradura? Pon una cerradura Vamos a buscarnos la vida Dos reciclando No se enteran ¡Ah! He matado a uno Klox ¡Unos Wonders! ¡Métele con lo que pille! ¡Unos Wonders! ¡Me lootea! Wonders, Wonders, ¿eh? No, no lo levanta su colega Qué raro que no lo levante Uy, qué raro que no lo levante Tiene unos Wonders, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me he muerto bro Dios madre mía No, no, no No hemos metido ahí bien la de dos psicópatas, loco Tío, me ha venido ahí full equipado, loco Sí, 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 sí Ya lo he visto Oh, los cuernos que lleva A ver si salvo la... Si salvo esto, tío Estoy por hacerme por aquí un 2x1 Que esto está vacío Nah, viene este todo flipado Tres Son dos Uno ya me ha dado ¿Se lo ha matado o qué? Che ¡No! ¿Quién o no? No, lo ha matado Me manquea mucho, tío Estoy muy frío Ya hay otros con... Con... Ballesta, tío Espérate, bro Páralo a mí A ver, wow, ya está Tengo uno aquí con pico bueno Me apunta Estoy muerto, tío Muerto otro con ballesta, bro Y... y revo... Y revo varios Tío, ya tenemos casa, varios ¡Eh, qué chico! ¡Te va uno, te va uno, te va uno! ¡Por la de agua! ¿Por dónde? Se va, se va Se va, se va Sí, como que lleva mocha Como que lleva mocha Vámonos a las piedritas y cosas ¿Veres tú? Sí Vale, vente aquí Toma pistola, clavo, clavo, hacen más clavos Cerca, eh Muerto uno, con revo Viene otro al fondo Lleva dos ¡Tú, dale, dale, tres! Queda sin bala Doble mocha, ¿otro muerto? Pero está solo Todos muertos Y ahí viene arrastrándose otro Lleva a todos revólveres, eh Sí, ahí tengo otro muerto con revólveres, tío Muerto otro Voy por la costa, ¿vale? Que me quiero hacer la casa allí en la orilla ¿Se lo bajé? ¿Eh? ¿Aquí, no? Sí, aquí abajo, en las planas ahí, ya En la petro, ¿no? No han tirado al aire El mismo cojo del otro día, bro He muerto, va hoy ¿Y eso? Es el terrestre, tiene cuatro o cinco cajas Pues ahora se lo picamos ¿Dónde está? Vamos a eso A ver, Mario Voy a dejarlo aquí El barrio parece un modelo Me disparan Ay, 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 ay Me dan barrio Ayuda Entiendo Me han matado Me ha pusido uno con pistola clavo Son dos Uno muerto Buena, llegando ¿Sí? Creo que es wonder, eh Muerto, rematado Métete, métete en la puerta Lo luteo ¿Me intento meter o...? Vámonos Lutele todo Toma, que tiene dos sacos, bro Ponte uno Yo tengo uno, tengo uno Sale, eh Vámonos, vámonos a vaquearlo aquí, po, bro Me he matado ¿Vale? Te has matado, corre, corre, corre Te estoy curiendo Vámonos Vámonos Sí, sí, sí Bueno, pues ya tengo equipo Y eso es lo importante Los tanches ¡Ah, gente! Por fin Después de tanto tiempo Me he decidido por un nombre para el evento ¡Oh! Un airdrop Dos barriles, vamos a ponerlo Dejo el airdrop Y venimos de vuelta ¡Eh! Mira ¿Hay alguien? Tengo aquí la esquina esta, bro Vale Aguanta ¡Fuera del muro! Sí, en el muro Me ha matado Ha saltado de arriba, bro Otro De nada ¿Sí? ¿O no? Pero... No me decidía Al final Mira, una lona La voy a reciclar Vámonos Mira cómo es esa tela, eh Vámonos Vamos a una huertecilla Era por nieve A ver si pillamos alguno farmeando No pongas más, no pongas más O déjalo puesto, ¿no? Sí, lo dejo ahí Si está, pues bien Si no, pues nada Vamos para que se deja esto Y vamos a ir en zona nieve A ver si pillamos alguno farmeando, tío Vaya mierda, bro Vaya mierda, bro No, no El pollo el otro día lo promocionó El que promocionó el pollo Arriba el Revo, ¿lo ves? Sí Sí, pero ya vas a quedar primero, ¿vale? Sí, pero ya vas a quedar primero, ¿vale? ¿Vamos? Sí Son tres Ocha Nos tenemos cerca, le da uno al lobo de la izquierda Muerto, muerto el lobo ese Vale Muerto otro Vale, te queda uno, yo estoy wounded Dos Te levanto Me han tirado con semi Pues ese no va con ellos, ¿eh? Pues no puede ser Bro, es imposible Es imposible, ¿eh? Ese no va con ellos Va, lleva todo mi otro No, tío Te van, ¿eh? Te van Se le da una Uff, se le está cagando todo, bro, en la costa Se le ha tenido un cuerpo en la costa, ¿eh? Bro, como me han looteado los perros en la M-22, ¿eh, Cloud? Te he guardado toda esta ropa Hostia, tío Hostia, tío Sí ¿Pero para qué? ¿Qué necesita? Vamos a matar peña aquí en la esta Menudo lag, bro Va, mira, 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 mira Te agachas, eh Mato laggear, serve Motopico Ahí va Otra jeringa Va, chenta, vaya Si no se ve nada Si no se ve nada Van a chichar Oh, bueno Peor Vámonos Deja mi pico Vámonos Estoy bichando, loco ¿A quién? A los dos esos de la isla, mira, los dos Se van a ir en barco a los dos ¿Quieres caga Satchel? Uno se ha subido Los rey de amo ¿Crees que tendrán garaje dentro? Es dos por dos, dos por uno Hay mucho PvP ahí, ¿eh? Vale, voy contigo Vamos, vamos, vamos a preparar Satchel y Tommy Los rey de amo What do you think? Uy, vaya, vale No, todavía están por ahí pegándose Van a venir, ¿eh? Estos tíos con Tommy y MP5 Tienen que venderse, pero ya, ¿eh? Lo malo que te pueden pegar una mocha buena Con la MP5, mira Claro, claro, nos vuela Eso es Tommy Sí, sí, pero el otro tiene MP5 Sí, sí, lo ha escuchado El cico, lo ha levantado y Iba a pasar del mini La ha pegado a dos guaritas y la ha matado ¿Eh? ¿Derecha? ¿Iquierda? Eh, izquierda, izquierda Más alta, varios ¿Qué es? ¿Qué es? Esos eran los de la MP5 Ahí se van para la Petro O, o vienen Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Están Te dan unas del mini Abarca, ¿eh? Abarca cerca, ¿eh? Bro Se ha grifeao Apunto, ¿eh? Apunta Te muelo Vete dentro Vete dentro Entra aquí Muerto Te curo Vete dentro Vale, entra Me dan con AK Me he dado varios Metal al suelo HQ y piedra Vete dentro La puerta La lutear, tío Eh Limpio lista Pongo poder... Ven, ven, vente pa'ca Vente pa'ca Lo tienes todo, ¿no? Chupala, bro Mira todas las ramas que hay, bro Dos saches le he pillado Yo, yo digo, ya Están de spawnear Me cago en todo, ¿sabes? Yo había abierto una primera caja Y no había visto nadie Digo, va, estos han mudado Hemos triunfado Pues, mira, hay compos, eh, también Vamos a colocar bien que demuele Y pongo otra puerta, ¿vale? Buah Tira todas las vallestas, ¿no? Y encima nos han vuelto dos saches Nos han costado Nos hemos... Nos hemos chetado, ¿eh? No tiene nada de palmeo el pedro, ¿eh? No Porque han estado con la pedrito de los cojones, ¿eh? Y han dejado la casa abandonada Pues que se jodan No, se me ha quedado la cabeza, ¿no? Sí, creo que sí Se te ha salido la cabeza para afuera Pues creo que me han disparado mi cabeza atravesado Mira, sí Me está disparando Hay una ahí campeando, no demuela Ah, que afuera está grifeado Sí, fuera, sí ¿Demuele? Sí, demuele y pone una puerta Que la tengo crafteadito No ¡Clow! Vienen, 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 vienen Me ha pegado la mocha Griselda Mira, viene de una Es cheto, bro Tiene una hora No salgas, ¿vale? Una hora tiene gente Baneado, Clow He tirado una F4, bro Sí Corto, eh Mátalo, bro, como sea ¿Saco? Eran dos No tengo saco, Clow Voy para allá Baneado, uno baneado, ¿vale? ¿No está el otro dormido? No, los he matado ¿Has matado a los dos? Sí Es que me ha puesto las min removed No sé qué ha querido decir Qué buena, Vario Qué buena, tío Qué buena, tío Ahora ni me subo Oh Se ha venido un pachuro ¿Está el pachuro ahí abajo? Sí Pues dos satchel y se los raideo, eh Toma, campeale el pachuro, toma Espérate, espérate Espérate, espérate Eringa, toma, toma, toma Vengo con dos satchel, pilla eso Aquí tiene pistola y todo Me voy Me ha matado A la zona de vida lo he dejado, bro A una bala Llevo muchísimo, bro Se está pinchando ahí como un loco Sí, yo no llevo ni buzo, eh Hola ¿Qué? ¿Qué hace? Va full, bro Le meto ¿Otro? Mucho metal Se va pa'l fondo, eh Se va pa'l fondo Es igual, lutea este Lo tiro, lo tiro aquí Me dan, me dan, eh Está aquí muerto encima, eh Tira la mochila arriba Píllala Píllala, tira la mochila arriba Ahí va Tengo el farmeo, ¿vale? Me meto dentro Eh, tiene unas Tres cas de piedra que me vienen de puta madre Y un poco metal No le lutea ni la ropa Tira pa'casa, tira pa'casa Toma Claude, tú que llevas todo A ver si lo hipo y te viene, bro Uno muerto Gua, chaval, qué volada me ha pegado, eh He matado uno nada más, eh Qué volada me ha pegado ¿Para con ellos de la AK o qué? Porque no se disparan No, el de la MP5 y el de la AK, sí Le metió cuatro, estoy muerto ¿A que van a reír a los del 2x2? Sí, van a reír a los 2x2 Es que es muy chulo disparando desde el techo Toma Toma Venga, máquina Tocan las bollas Me ha pegado así, bro Sí, sí, no se pimplan, bro Me mata Es que con la P2, no Con un semi los matamos, eh Se piran Gol 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 Fario que lo mata a todo Me mata ese Me mata el semi Gol, gol Todo muerto, eh ¿Has pillado a la AK? Lutea, lutea Hay un Hanzi aquí abajo Sí, lo acabo de matar Me ha caído Esperanto Grifea, eh Me ha dado la mocha Lo tienes al lado de la caravana, te vas Ah, muchas armas, bro Hay muchísimas armas, Clau Queda uno Bro, si lo llevas a ver antes Vengo por aquí Y se la lío Mira, has matado a un full blanco ahí Sí, sí, sí Ese lleva de todo Hola Me está campeando uno en la puerta, bro Lo he reventado Lo tienes en la puerta de casa Va pa' ti Muerto Otro al fondo ¿Eras tú? Sí, era yo Qué deleteada te he pegado, sorry, bro Me matan Qué doble mocha Me ha pegado, he tirado muchas armas No sé si las verán, eh Bro, creo que me han lutea de una Todo lo que he tirado, Clau Luz TV Muah Sí, me la han lutea todo, Clau Está ahí arriba, al lado de la casa Pues... me la lutea todo Ya saben Escucha Ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron...